... Aquí a una usuaria que viene a denunciar como Comisión Federal quiere retirar el cable de cobre por poner cable de aluminio ¡Ah! ¡Hazes el cable de cobre y venderlo como criminales! ¡Esos son los que tenían que estar en la cárcel! ¡No a nuestro compañero Miguel Márquez! ¡Esos de Comisión Federal con su director! ¡Son los que deberían estar presos! Y hoy, por hacer mítines en frente de los centros de trabajo dicen que somos secuestradores ¡No le tenemos miedo a la PDP, al Ejército! ¡Porque vamos a seguir haciendo los víctiles! ¡Vamos a seguir haciendo nuestros plantones! ¡Nuestras movilizaciones, compañeros! ¡Hasta alcanzar lo que muchos y todos nosotros queremos! ¡Recuperar nuestro empleo! ¡Que escucha bien al gobierno! ¡Que no queremos que nos regalen nada! ¡Que nos regrese lo que por la fuerza nos arrancó! ¡Nuestro trabajo! ¡Que dignamente como electricistas! ¡Por más de 96 años venimos realizando camaradas! ¡Y desde luego le decimos a la compañera que está aquí que viene a denunciar que cuenta con el Sindicato Mexicano de Electricistas para hacer cualquier tipo de conexión para evitar que se roben el cable de cobre esos malnacidos de Comisión Federal de Electricidad! ¡Donde quiera lo hacen! ¡Siete rateros! ¡Es una información importante, compañeros! ¡En Pachuca a todos los están retirando! ¡Es una información importante de este proceso del cobro de las prestaciones de vengadas no pagadas que por derechos nos correspondía y que por más de un año se guardaron estos malnacidos el día de hoy fuimos informados por el SAE que las reprogramaciones de esos compañeros que tenían pensión alimenticia de que no aparecían de que tenían errores en los nombres y en las letras el día de hoy ya está la nueva reprogramación para todos aquellos compañeros que no aparecían para que podamos informar, camaradas a nuestros compañeros porque es muy importante poquito o mucho dinero tener en el bolsillo, camaradas para que podamos informar a los diferentes camaradas también informarles que el día de hoy se ha alcanzado ya a las cinco de la tarde establecer la mesa para que nos regresen aquellos compañeros que tenían sustitución y que les pagaron con salario de planta poder ya establecer la mesa a las cinco de la tarde y que nos estén devolviendo la demasía de la sustitución que estábamos devengando, camaradas también aquellos compañeros que habían aplicado a su jubilación hasta antes del decreto hoy se establece la mesa para que esos compañeros salgan jubilados porque hay camaradas que tienen 30 años compañeros que tienen 28, 29 años con riesgo eléctrico y dicen ellos que no tienen posibilidad de jubilarse hoy les vamos a demostrar que sí y no porque lo dice el sindicato mexicano de electricistas sino porque lo dice el contrato colectivo de trabajo vigente compañeros también informarles cómo va a ser la entrega de los boletos para el estadio Azteca y decirles camaradas que el evento del sábado no es un evento de feria no es un evento de fiesta es un evento de demostración de fuerzas compañeros tenemos que llenarlo tenemos que tener gente afuera que no puede entrar ni uno más al estadio Azteca para demostrarle a este pinche presidente corrupto y traidor que está hecho el sindicato mexicano de electricistas compañeros es un evento de demostración de fuerzas del sindicato mexicano de electricistas por eso cada uno de nosotros tenemos el compromiso no nada más de ir cada trabajador el compromiso que por lo menos cinco personas tengan que acompañar al trabajador decía mi compañero Humberto Monteslioca que vemos con gusto que muchas organizaciones ya se están sumando para acudir al estadio Azteca y apoyar al sindicato mexicano de electricistas para recuperar nuestro empleo camaradas nuestra tarea nuestra tarea de los electricistas para el sábado es redoblar ese esfuerzo y retacar el estadio Azteca compañeros la entrega de los boletos la entrega de los boletos es gratuito compañeros va a ser a través de las comisiones de trabajo la comisión de trabajo el representante principal tendrá que recoger los boletos entregarlo a los demás representantes y entregarlo a los trabajadores llevar un control llevar un control compañeros es importante para poder ir viendo que cantidad de boletos que cantidad de gente estamos asegurando la entrada del estadio Azteca compañeros hagámanos con calma pero con mucha determinación camaradas que nadie que nadie se equivoque que nadie se quede en sus casas viendo por la televisión que nadie se equivoque hoy el sábado camaradas tenemos que demostrar de que está hecho este gran sindicato este sindicato que se llama sindicato mexicano de electricistas camaradas aquí se ve la fuerza del ESMED 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 para finalizar compañeros nuestro compañero secretario general el día de hoy este vuelo al congreso de Pachuca por la mañana con un recibimiento de diferentes fracciones explicándoles cuál es la iniciativa que queremos que pase aquí en el congreso federal hace un rato cuando venimos para acá estaba entrando aquí en San Lázaro en el congreso de la unión para tener una plática con diferentes fracciones compañeros es decir que lo que nos corresponde a nosotros es ver a dónde están cada diputado de nuestro distrito municipio y caerles compañeros sin vergüenza camaradas sin vergüenza que caerles y decirles qué es lo que queremos que nos apoyen porque somos miembros de ese distrito y que votamos por ellos y tienen la obligación de votar a favor de la iniciativa del sindicato mexicano de electricistas compañeros hagámonos todos todos como una sola persona compañeros con otras esposas hijos y todo el que quiera ir compañeros pero hagámonos en verdad esa es la tarea que tenemos que hacer esta y la de la extraña azteca camaradas que viva el sindicato mexicano de electricistas ¡Gracias!